¡Suscríbete! 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 Yo tengo el derecho a conocer la verdad Y tú el deber de mis ideas respetar No entiendo por qué tanto miedo le ha detener A un simple fruto natural Y es que a la madre tierra no la pueden arrestar Ni tampoco callar la conciencia natural Miedo es lo que tienen que podamos despertar Y empecemos a ser a real Y a su amistad Déjame fumar de mi quenque Que quede claro que no soy delincuente Yo fumo pa' poder liberar la mente No ser esclavizado ni volverme en tu sirviente A mi estafón No ser esclavizado ni volverme en tu sirviente No te puede hacer mal Es un fruto natural Y más que ancestral Milenarias culturas Las supieron usar Y no tell you a rumor Lo que digo es la verdad Son listapos 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 ¡Suscríbete! 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 No more hate, no more tears That's the dream I live for No more hate, no more tears That's the dream I live for No more hate No more tears That's the dream I live for That's the dream I live for No more hate, no more tears That's the dream I live for No more hate, no more tears That's the dream I live for No more hate, no more tears That's the dream I live for That's the dream I live for No more hate, no more tears That's the dream I live for 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 That dream I live for That dream I live for Gracias por ver el video. 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 What a beautiful day. Some people never wake up this morning. Take time out to pray. Some people never wake up this morning. Me still work up this morning. Relationship with my God. My God. Some people never wake up this morning. Thank you for life. We take time out to pray. We take time out to pray. Man. My son. 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 She's a John. Gracias por ver el video. 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 Gracias.